Vamos madridista, un saludo grande amigos, acompáñame en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu. Muchas gracias a todos mis seguidores y a futuros seguidores, vamos a la Madrid. Vamos madridista. Se sigue con la demolición de la Torre B, vemos ahí la tijerita como está, está mordiendo, está rompiendo historia y dejar sitio para el nuevo, la nueva Torre B. Uy, qué ruido, madre mía, y qué polvo. Vamos a seguir, campeones. Se sigue trabajando a los pasillos, pero no sé yo cómo lo van a hacer si empiezan los partidos. Pues veo muy lento, no sé cómo lo van a hacer, no sé. Dios ahora aquí tendrá algún plan. Vamos a seguir hacia Plaza Corazones Sagrados. Vamos a ver las novedades. Las novedades, ya está casi medio campo nivelado. Ya tiene, ya ha empezado, ya está echando la arena. Oh, oh, está avanzado, bien, 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 bien. Como se ve ya, está ya poniendo la arena, tiene un, como un 20% ya con arena. Y por ahí se sigue hormigonando. Hormigonando y puliendo el hormigón. De los raíles del césped retrotar. Le está dando caña también. La grada del lateral este. Ya están ahí liados. Está bien, bien. Bien, 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 bien. Todavía se está sacando tierra sobrante. Se está trabajando también. Ahí. A la grada del fondo sur. Vamos. La cosa va adelantada. Va rápido, va muy bien. Se está trabajando también. Se está trabajando también. En la cubierta. Del fondo sur. Se ve movida también. En el fondo norte, en la cubierta. Eso va muy bien. Ya está cogiendo forma. Está dando caña. Veo ahí en la grada del fondo norte. Pero menos movida. A ver. Toma un poco de zoom. Sí, está ahí con la ferraia. Y todo esto. Por aquí. En el lateral oeste. Se está también. Está colocando la ferraia. Para hormigonar. Eso tiene un ritmo tremendo. Desde sábado todavía ha cambiado bastante. Está nivelando bastante. Ha echado la arena. A ver. Ahora veo que está. Está con la. Poniendo como. Es como una lona. Que viene por debajo del césped. Esto ya. Pero no sé yo. Trabajando uno encima de otro. Luego no tiene que retocar algo. Por ahí mover cosas. No lo sé. Dios sabrá. Lo tiene organizado. Yo que sé. Vamos. Esta semana. En ese ritmo. Creo que ya tiene todo. Hormillonado y nivelado con. Y hay hasta la arena hecha. Seguro. Hasta sábado. Vamos. Eso va bien. Pero va bien. 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 Siempre en la obra. Cuando trabajo uno encima de otro. Es un poco complicado. Así que. Eso es bueno. Los videos los voy a subir. Yo que sé. Esta semana. Como. Como. Ya. Con el ruido de trabajo. Sal de más tarde. Llego tarde. Para grabarlo. Es la. Creo que es la 4 de la tarde. No lo sé. Que hora es. Pero la 4 de la tarde. Ahora los digo seguro. Sí. Y por este motivo. La 4. 18 de la tarde. Y por este motivo. Van a ser más complicados. Lo voy a subir un poco más tarde. De la hora. A de siempre. Les digo, la obra va bien, no entro en muchos detalles, que lo que estás viendo es lo que hay. Detalles técnicos, detalles técnicos, los ingenieros. Yo hago esto porque me gusta grabarlo, para quedarse. Es una cosa histórica y van a quedar ahí en YouTube. Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias a todos mis seguidores. Vamos a dar una vuelta rápido al estadio, a ver cómo va el tema. Cuando voy a llegar a mis seguidores, voy a poder hacer directo de la obra de los partidos, porque también soy abonado y voy a los partidos con gente, entrevistas y cosas. Nos vamos, muchas gracias. Vamos a seguir por fuera. A la torre A, pocas bombitas. Vamos, casi nada. Los pilares de arriba siguen ahí, no ha cortado ni uno. Pero nada. Vamos a seguir. Estamos en la Plaza Sagrados Corazones, donde pega mucho el sol. Tenemos una vista por ahí, por dentro. Madre mía, cuántos materiales, puntales, de todo. Madera. Parece una chatarera. Tienen de todo aquí. Las dos megagruas estas esperando hacer su trabajo, a ver cuándo lo van a hacer. La torre A se ve que no ha sufrido ningún cambio. No se han quitado nada por ahí. La nueva torre A, todavía siguen ahí los paneles de encofrao. El aparcamiento está ya a la cota cero. O un poco más adelantado. Así era la semana pasada. Que no se ve mucha cosa, pero de lo que han dicho unos trabajadores por aquí. Y vamos a seguir hacia la torre D. El nuevo edificio de la torre D. Creo que está a unos andamios de los pintores por ahí. Entonces se sigue pintando. Está con la pintura. Cogiendo color. Pero poco a poco cambia desde sábado. No veo muchos cambios. Todo consentrado adentro. Adentro, adentro. Y claro, a los nuevos edificios. Porque por ahí hay que tener acceso a la grada. Aquí en la torre D. La vieja torre D. Ningún cambio. Tampoco, tampoco. Y vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí estaba a punto de verme. Muchas gracias a todos mis seguidores. Ya tengo 500, 5 me parece. Y a los futuros seguidores. Vamos a seguir, campeones. Aquí también se están trabajando los pasillos. El acceso a la grada. Se ve movida. Se ve que se han hecho algunos paredes nuevos por ahí. Y vamos, vamos. No sé. Lo veo muy complicado. Lo veo muy así. Para llegar a la fe. No sé cómo lo van a hacer. Tampoco sé cómo lo van a hacer. Cuántos. Cuántos abonados. Cuántos aficionados van a pasar dentro. Aquí sí que hay movida. En la torre C. Se sigue demoliendo. Se está quitando los paneles. Picando los bordes. Se escucha una máquina por ahí. Y se ve que ya. Está. Rompiendo. Y quitando los paneles de hormigón. Entonces, el avance de la demolición de los torres lo tienen la torre C y la torre B. Como lo hemos visto antes. Y ya llegamos al paseo de la Castena. Lateral oeste. Esas son las novedades del día. Si te gustan mis videos. Suscribe. Dale me gusta. Deja un comentario y activa las notificaciones. Hasta pronto madridista. ¡A la Madrid! Vamos madridista. Gracias por acompañarme. Otro día más. En el Tour de la Obra de Santiago Bernabéu. Muchas gracias a todos mis seguidores. Y a todos mis futuros seguidores. Hasta pronto madridista. ¡A la Madrid! Gracias.